Hola que tal, muy buenas tardes, mi nombre es Merramón y bienvenidos una vez más a Vlog 1408, ya saben, seguimos con nuestro especial de 31 días de terror o 32 días de Halloween en Vlog 1408 y ahí vamos, que son 5 días, si no me equivoco, si 5 días es de serial número 6, ya no se ni que de estoy la verdad, vamos en orden, empezamos desde el día 0, ya saben, con el especial de series, si se han perdido en alguno de los videos, pues no pasa nada, ahí van a estar en nuestro canal de YouTube, así es que ya saben, vamos a continuar con este conteo que está bastante bueno y ya fuimos a Asia, ya estuvimos en Francia, estuvimos en Estados Unidos obviamente, Inglaterra también lo visitamos con este recorrido del terror y hoy nos vamos a otro país que habla nuestro idioma pero que no es México, hablamos de España, este país que también nos entrega muy buenas propuestas, yo creo que junto con México, España, Argentina y Chile son de los que mejor han propuesto temas de terror en la historia del cine, no voy a contar a Brasil por el hecho de que nuestro idioma es diferente, estoy hablando solamente de español, en el idioma español, porque pues sabemos que en Brasil hablan portugués, entonces Brasil también nos ha entregado propuestas increíbles y nos sigue entregando propuestas muy buenas, pero definitivamente lo que ha entregado tanto México como Argentina, como España y Chile es algo memorable y ya después les voy a hacer un conteo con las 10 mejores películas iberoamericanas, en otra ocasión, esta vez los especiales ya los tenemos preparados, es que ya saben, pero bueno, vamos a comenzar con esta propuesta española dirigida por Paco Plaza, un increíble director que de verdad si no lo conocen, busquenlo, investiguen un poquito más de su filmografía y está bastante bueno todo lo que logra, y es una película que hasta donde yo tengo entendido sigue en Netflix, hablamos de la posición de Verónica o simplemente Verónica, esta es una historia basada en algo real, protagonizada por Sandra Escajema y por Iván Chevera, esta historia nos remonta a una España de principios de los años 90 donde surgió la historia de que una joven de secundaria había sido poseída por un demonio, la historia trata sobre esto, esta chica con sus dos hermanos, ella es la que se encarga de cuidarlos mientras su mamá trabaja, ellos estudian en un colegio católico donde hay monjas y un día junto con sus amigas deciden que durante un eclipse van a hacer una sesión de Ouija, el problema es que como bien saben y como mucha gente lo ha dicho cuando hablan de la Ouija, es que si tú hablas la sesión al momento de hacer un juego de estos, tienes que cerrarlo para evitar cualquier cosa, ellos no lo cierran porque se asustan y empieza toda esta situación de las posesiones, que pasa, empiezan a ocurrir cosas muy extrañas y de pronto todo se empieza a poner cada vez más paranormal en la vida de Verónica, la historia está muy interesante porque me acuerdo que cuando salió nadie le hizo caso, casi nadie peló esta película porque primero, la mayoría de la gente no conoce el cine español, no digo que no sean un cine muy under, no, simplemente la gente tiende a esconderse más en el mundo hollywoodense, entonces cuando nos entregaba una película de otro país, no era tan importante afortunadamente ahora con hechos como Parásitos o como Roma, el ámbito internacional se ha abierto más a las masas y eso es muy bueno, entonces cuando se estrena esto, por ahí del noviembre del 2017 más o menos, la gente no le prestó tanta atención, sin embargo Netflix la compra un par de meses después y la sube a su plataforma y empieza una promoción mediática bastante interesante en donde decían que esta película le vas a ver y no vas a poder dormir, que esta película era bastante perturbadora, bla 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 y la gente la empezó a ver, se dieron cuenta que en efecto no era así, que no es una película tan perturbadora, eso no es una película tan terrorífica pero que sí está muy bien hecha, ahora vamos a lo bueno y a lo malo, en cuanto a lo malo, lamentablemente esta publicidad la cargó de una energía que no debía de haber tenido, la gente esperaba muchísimo más, la gente a lo mejor esperaba algo no sé como el exorcista o que se yo y no encuentran algo de ese tipo, sino encuentran algo mucho más normal, ni siquiera la podemos comparar con algo como lo que logró Wreck, que también es española, no, nos vamos a un punto completamente diferente, nos vamos a un punto en donde la humanidad y el sentimiento real lo hacen bastante bien, claro hay elementos sobrenaturales porque al final de cuentas se trata de una película sobre posesiones, sin embargo la película nunca pretende ir más allá, la película nunca pretende contarte algo que no fue cierto de lo que supuestamente se contó y de lo que la historia cuenta, si ustedes investigan la noticia de la historia real de Verónica se van a dar cuenta que muchos de los puntos reales conviven muy bien con los puntos de la película, hay muchas más cosas buenas que malas en la película, eso es definitivo, empezando por las interpretaciones, la verdad es que las actuaciones de todos los personajes están muy bien logrados, desde las monjas hasta los hermanos y la chica Verónica hacen un trabajo muy bueno, porque estudian un guion y fueron estudiando diferentes versiones de diferentes cosas, para esto el director Paco Plaza les pidió que vieran diferentes películas sobre posesiones, desde El Exorcista, Ente, pasando a lo mejor por Poltergeist, pasando por El Exorcismo de Emily Rose y un sinfín de otras películas, entonces ellos se nutrieron muy bien de la forma en la que lo hacían, buscaron y poco plaza, le mostró solamente a los adultos, al menos eso fue lo que comentó en una, no mira, lo que comentó en una entrevista, que le mostró un video sobre supuestas posesiones reales a Verónica y a los que interpretan a las monjas, para que ellos se dieran más o menos una idea de cómo iba creándose todo este concepto, y lo que consiguen es un ambiente muy bien logrado, ¿por qué? porque el hecho de crear el concepto de la brujería, no de la brujería, perdón, de la posesión demoníaca, y podemos llamarlo brujería también porque hablan de la ouija, dentro de un ámbito religioso como es un convento, hace que la expectativa y el terror crezcan mucho más, ¿por qué? porque jamás buscan faltarle respeto a la figura religiosa, que se respeta el hecho de que es una figura religiosa, se respeta el hecho del dios y el diablo, se muestran los hechos de que si existe el bien existe el mal, y si existe el mal existe el bien, entonces todo el tipo de cosas que maneja la película están muy bien logradas, la dirección es increíble, la fotografía es muy buena, la dirección de arte lo consiguen muy bien, la ambientación de los noventas también está muy bien lograda, y creo que la película funciona, creo que el estigma de ser la película más terrorífica sí le causó un conflicto más que ayudarla, la ayudó en el punto en que más gente se acercó a verla, pero sí mucha gente criticó que no le daba tanto miedo, al final de cuentas hay que entender que no todo el mundo nos va a dar miedo a lo mismo, hay gente a la que sí le va a dar mucho miedo en el ambiente tétrico que crea Verónica, y va a ver gente a la que no le va a dar miedo absolutamente nada de lo que ve en esta película, o que le va a dar miedo a otra cosa completamente diferente, pero entonces si siguen Netflix y no la han visto se la recomiendo muchísimo, así que ya saben, Verónica de Paco Plaza, esta es nuestra recomendación número 6 en este sexto día de los 31 días de Halloween de Blog 1408, síganos en Facebook como Blog 1408, síganos en Instagram y en TikTok como Blog en Bajo 1408, les tenemos regalos, tenemos sorpresas, se vienen muchas cosas buenas aquí en el Blog 1408, les agradecemos su preferencia, muchas gracias, compartan los videos si les gustaron, coméntenos que más les quisieran que hablaran, tenemos un especial bastante nutrido durante todo este mes y tenemos muchas cosas buenas para noviembre y para diciembre, por mi parte es todo, mi nombre es Ramones y nos vemos en el próximo video.